Música Y acá llegamos A la salida No sé dónde Me cago Solamente quería asustarme Aunque digo cierto ruido Pero me gusta Vamos por acá Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Va Ay, joder Mira la cara que tenés Esto no ha terminado aún ¿Me estás jodiendo? Ay, what the fuck Eh Hola Eh, ¿qué carajo es? Amigo o enemigo ¿Esa era una torreta? ¿Qué es, enemiga? Detectamos pérdida de sangre Detectamos pérdida de sangre Pues muchas gracias Ay, que me cago en tú Atención 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 What the fuck ¿Qué? Atención ¿Qué? Eh, eh, eh Esa es la mierda Listo Eh, creo que terminó Pero no me dijo nada De que Capítulo nuevo Una mierda No me dijo nada Nada, nada Así que no sé si terminó ¿Qué carajo? Detectamos pérdida de sangre Vení Vení Eso Oh What the fuck ¿Qué es eso? A la mierda Vamos a guardar Y te voy a hacer Oh, mira Ren sarto Bueno Uh Qué bonito Estoy escondido Eh Oh Qué mierda ¿Dónde soy? Ah Tengo que esperar A que Ah Porque Claro Tizo no es un puto Rifle lo que tiene Tiene un solo disparo Por vez Así que tengo que esperar A que A que dispare Y después me tomo a ver Bien Y no veo nada Estar oscuro Pero solamente Me quedo escuchando Disparame 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 Vamos Si que quieres Dispara Si no te gusta Disparame 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 Eh Hijo de tu madre Hijo de tu madre Es una condena De rata No me quiere disparar Se hace la buenita Vení Vení Conchito Madre Vení 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 Hijo de puta Oso No me disparó Me cagué Vamos a guardar Acá Tengo una Una idea Pero Cajita Cajita Pues me cagó Detectamos pérdida de sangre Uy Ay Le puede dar por el techo Como me caga Que hija de puta O hijo de puta O hijo de lo que quiera Hola Uy Que fue eso Ah Ay Se la metí Come Me mataste Pero te la devolví Y con interés Porque cuando te volvió una granada A mi me mató un tiro Caja Esto me lo vas a romper Hoy me veo igual Que hijo de Detectamos pérdida de sangre Detectamos hemorragia interna Detectamos una erección extraña En los pantalones Quieres disparar Ven Gracias Ay Que hijo de Tu no habías aparecido Maldito nano Maldito nano de mierda Me mató Ay Que hijo de Eh Esto esta mal Esto esta Ay Que mierda Sigue vivo Eh nano de mierda Antes no estaba ¿De donde carajo venís? Hijo de Hijo de Eh hijo de Ay que mierda No puede saltar No puede hacer una mierda Este juego es una cagada Esto van a ser Como cinco videos juntos Y No se Ay sos un hijo de Sos un condenado Bastardo de mierda Que lo único que sabes Es campear desde una esquina Hijo de puta Mua Que pasa la mierda Deja de joder No veo nada No veo nada No veo nada Uy esta Roscuro esta What the fuck Ay no me jodas Ya empezamos con esta mierda Que cagada Que cagada Que cagada Y nadie me dijo Que terminó el maldito nivel Eh No me dijo en ningún momento Que terminó Ravenhorn Uy que carajo Uy que carajo es esto Una linda arma Bueno En ningún momento Me dijo que terminó Ravenhorn En ningún Maldito momento Terminó Ravenhorn Ya que esta mierda Sigue Supongo No lo se Pero bueno yo continúo No para No para 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 Oh Uy justo me dispararon Esto está muy mal Así que Si esta Voy a hacer una cosa Me voy a despedir No vemos la próxima Si esta mierda Me voy a fijar en un video Si esta mierda Se va a hacer el siguiente nivel Que no tengo ni idea De como se llama Porque encima de todo No me dijo Que terminó el capítulo En ningún momento Me lo dijo Eh Si va a ser así Voy a cortar Y no pienso volver Y voy a grabarlo La próxima vez Y lo pongo continuando Todo en el mismo video Así que ustedes no sabrán nada Hasta que yo suba este video Diciendo Toda esta pelotude Y va a ser un tremendo fail Y Eh De no ser así Continúo grabando ahora mismo Así que Me voy a fijar A ver Si realmente Terminó El maldito nivel O no Ahora vuelvo O en el caso de que sea así No vuelvo Eh We Volvi Según me di cuenta Todavía Todavía estoy En no vamos a rever Eh Ya no tenía más ganas De seguir grabando Eh Digo que Vamos a seguir grabando Ah Hijo de su madre Como me están ganando Encima no veo la linterra No me sirve de nada ¿A qué le disparas? Eh A mí A mí Qué boluda Eh Creo que no puedo ir Es obvio que esto es por allá Oso 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 Lo voy a ir ¿Qué gana de complicarme La existencia? Oso 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 Quiero todo el silencio Uy, que lindo La primera vez en todo el juego que no me jode nada Ni un bichito ni nada Ay, huepa, que hable No veo nada Uy, what the fuck Vamos a guardar Se están peleando entre sí No sé contra qué carajo están peleando Gemido Uy, ¿quién es un gemido? Uy, ¿quién es un gemido? ¡Oh, de puta! ¡Ah! ¡No! Oh, gemido Ah, son supervivientes Oh, al menos alguien que no me ataca Que lindo Gemido Uy, sí Llámala ya ¿Qué carajo está bugueado? What the fuck ¿Qué es esto? ¿No es realmente una cosa roja? ¿Realmente es una cosa roja? Qué mierda que raro encontraron un asunto Madre que temo Eh, bueno No importa ¿Dónde está? ¿Dónde me metiste? Por aquí, Freeman Hola Ahora vamos a romper la caja Ah, no, esa caja no nos da nada Las chiquitas son las que nos dan Dale, loco Tra, tra, tra Dale, dale, dale Uy, qué mono Está hecho un tomasío Gemido Oh, cómo ¡Ugh! ¡Qué supe eso! Soldado, aprecio, hijo What the fuck Acabo de hablar con Alex ¿Qué es eso? ¿Han violado, hijo? Ah, no, han capturado Infance, es vital para conseguir la liberación Infance, es vital para conseguir la liberación Te quiero, amiguito Con un solo ojo Alex Soy Leo Gordon Freeman está conmigo Alex Gordon, has contado a Robin Hood Gracias a Dios Necesito tu ayuda Han cogido mi padre Gemido, si me escucho mientras que hablo yo Los vorticrados localizaron a la nave En la que iba con Judith Bosman Voy a coger un tren mientras sigan circulando Aquí es donde entras tú, Gordon Necesito que vayas por la costa Hasta que llegues a Nueva Prospect Una prisión de alta seguridad Ahora es algo mucho peor Pero aún resulta más fácil colarse que jugarse La carretera de la costa no duraría nada a pie Es temporada de cría para las hormigas león ¡Ay, la sor amiga león! Esperaba que tuviera su coche patrulla del verano pasado ¡Es que mi padre equipó con el cañón Tau! ¡Tau! ¡El cañón Tau! ¡Tau! 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 Tu cañón, eh! ¡Norico! ¡Oh, marico! ¡Norico! ¿Qué decía? Y que le esta tocando Oh, me voy a reunir con Alex Bueno, eso va a ser Seguramente en el próximo capítulo ¿Mapas? ¿Mapas? Ah, así que ahí no What the fuck, ¿Dónde, carajo? Ehh Ajá Oh, es mi casa Ahí está esta mierda Acá está mi casa Acá está N-L-O, que no sé qué carajo No, lo, o sé Agarre cualquier mierda Bueno, no sé dónde estoy aquí Lo que pasa es que tengo que avanzar de frente No sé Orilla aníblito lo de esa Orilla aníblito lo de esa Uh, está todo aquí Hola por ti Háblame ¿Qué será esa cosa que tienes ahí, Leo? Uh, ya cállate Vámonos Agua Y acá está Ah, me cago Bueno, me despido Nos vemos en la próxima Así que hasta acá queda Ya no lo voy a continuar Nos vemos Espero que lo hayan disfrutado La verdad fue bastante largo A mí me dolió bastante Haber grabado esto Fue bastante difícil Tuve mucho fail, Dios mío Que me costó mucho Estuve casi Toda hora Empecé como las 6 de la tarde Y ya son casi las 9 Imagínense Así que bueno Nos vemos en la próxima Adiós Espero que lo hayan disfrutado Chao Gracias